Dejadme que os cuente lo de aquella vez que le conté a Rayo que fui un camión de bomberos. ¡Hola, Rojo! Yo fui un camión de bomberos. ¿Qué? Pues ya te digo. Gracias por ver el video. ¡Oh! ¡Es la fábrica de gasolina y cerillas! ¡No te enrolles, Mate! ¡Ahora corre! Helicóptero 1 en camino. ¿Y la policía? ¿Dónde está Mate? ¡Pisándote las ruedas! Las calles se llenaron de atascos por el camino. Había coches y de todo por todas partes. Notáis el viento en los espejos. La fábrica estaba a unas manzanas. Pero yo me conocía esas calles como un misal picadero. El pueblo estaba lleno de atajos. El pueblo estaba lleno de atascos por las ruedas. ¡No! 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 Se veía el brillo naranja del fuego en el horizonte. Y la única forma de llegar antes era asumiendo riesgos bastante gordos. ¡No! 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 Iletrait de la cruz de los disparos. ¡No! No! Encontra todo esto. ¡No! ¡No! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Eso sí que mola! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Buel trabajo! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Eso sí que mola! ¡Se prepaga! ¡Apaga todos esos fuegos! ¡Toma ya! ¡Qué bueno! ¡Piu-piu! 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 ¡Gracias! La gente tiraba montones de cosas por la ventana y teníamos que cogerlas para que no se rompiera nada. ¡No dejes que nada toque el suelo! ¡Sigue cogiendo cosas! ¡Sigue cogiendo cosas! ¡Sigue cogiendo cosas! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡No dejes que nada toque el suelo! ¡Vamos, vamos, vamos! Al final apagamos el incendio, pero había gente que necesitaba asistencia médica. ¿Sabes qué es mejor que ser ganador? ¡Nada! ¡Hí, hí, hí, hí! ¡Vamos, vamos! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡No les des a los coches aparcados! ¡Vamos al tejado! ¡Aten la vista en la ambulancia! ¡Que viene un buen salto! ¡No pierdas de vista esa ambulancia! Al llegar al hospital metimos a la gente en urgencias donde sabía que les cuidarían bien ¡Gracias! 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 ¡Gracias!